¡Hey! ¿Qué tal looperos? Soy Simon Gamer y el día de hoy vamos a abrir una nueva sección en el canal que es Noticias de Fortnite. Si veo que este video es apoyado, pues seguiré subiendo videos así de noticias y filtraciones de este maravilloso juego. El día de hoy les traigo la llegada del pico del pasado, que muchos sabrán, es un pico que se usaba en la temporada 1, capítulo 1, el primer pico. Es el pico normal que se usaba antes, pero es de la temporada 1, capítulo 1. El pico llegaría al juego y a las taquillas de los jugadores a partir del cambio en la tienda del 5 de noviembre del 2020. Una vez reclamado, será nuestro para siempre. Apartado de esto, los jugadores de PlayStation 4 tienen una opción adicional para adquirirlo. Además, simplemente iniciando sesión en el juego, puede ser reservado el pico del pasado en la PlayStation Store vía web, haciendo clic en el enlace que te voy a dejar en la descripción. Por supuesto, su precio es gratis, ya que es un regalo de Epic Games. Así que corre por él, si eres de PlayStation, para que lo obtengas gratis inmediatamente. Y si no tienes PlayStation, no te preocupes, espera al cambio de tienda, que igual lo podrás tender. Es un pico normal y corriente. De hecho, es el que usábamos al principio de todo Fortnite. Espero que les haya gustado mucho el video. Si les ha gustado, déjenmelo saber en los comentarios. Y qué noticias, si les gusta esta sesión para poder subir más noticias del juego. Nos vemos. Like y suscríbete. Like y suscríbete.